Hola amigos, les habla su colega Juan Colis, un saludo a todos los instaladores y emaciadores del sistema Drywall de Lima y todo el Perú. Bueno, acá nos encontramos en el piso 3 del proyecto y estamos precisamente en la zona del patio de comidas. Entonces, como tal, las tiendas necesitan que sus paredes estén hechas con paredes corta fuego, que es la que precisamente vamos a hablar ahora. Entonces, en anteriores videos les he explicado que para que una pared tenga resistencia a dos horas y sea corta fuego, necesitamos instalarle a la tabiquería planchas RF, que significa resistencia al fuego. En las especificaciones nos indican que las tabiquerías de Drywall deberían ser resistencia a dos horas. Entonces, como cada placa de Drywall tiene una resistencia de 30 minutos o media hora, necesitamos instalarle a la pared cuatro planchas, que significan doble plancha por un lado y doble plancha por el otro lado, para hacer un total de dos horas y pueda resistir ese tiempo. Ahora, dentro de las tabiquerías de Drywall se instalan también las mantas de lana de vidrio. Bueno, ahí tenemos ya los rollos que también van a ser instalados dentro de la tabiquería de Drywall. Bueno, estos rollos de lana de vidrio están fabricados en base a filamentos, ¿no? Filamentos de vidrio que mediante un proceso lo convierten en mantas, luego los enrollan y los ponen en paquetes, ¿no? Este paquete de lana de vidrio tiene una longitud de 1.22 metros, que es múltiplo de la plancha de Drywall, ¿no? Que tiene 1.22 por 2.44, ¿no? O sea, este rollo de lana está estandarizado, ¿no? Y ahora, este, para complementar este tema de la pared cortafuego, tenemos acá un producto llamado sello cortafuego, ¿no? Que también es resistente al fuego. Nosotros, entre la placa de Drywall y la pared de concreto, dejamos un espacio de un centímetro para poder aplicar ahí el sello cortafuego, ¿no? Como ven, acá en este lado, por ejemplo, se está encontrando una pared de Drywall con una columna de concreto. Y entre los dos se está aplicando el sello cortafuego. Este sello cortafuego impide que los gases tóxicos o el humo que se origina en base al incendio no pase a los ambientes adyacentes, ¿no? O posteriores, porque, como ustedes saben, muchas personas fallecen por inhalación de gases tóxicos, pues, no más que por la candela en sí, pues, ¿no? Entonces, este, este sello cortafuego es muy importante en estos tipos de trabajo. Hay muchas, este, empresas o tiendas que, en otros, en otros lugares que he visitado, que no aplican el sello cortafuego, ¿no? Porque, obviamente, ahí habría un grado de negligencia, pues, ¿no? Como ven, también ahí tenemos, arriba, voy a hacer un acercamiento. Tenemos que las tuberías que cruzan a las paredes cortafuego están selladas, pues, ¿no? Por este producto. Arriba, entre la cobertura y la parte de la pared de Drywall, falta sellar, pues, ¿no? Es un trabajo todavía que, que falta terminar. Aquí abajo también, entre la columna y el sardinel, también falta aplicar sello, ¿no? Y así, pues, ¿no? Bueno, eso sería todo, amigos. Espero que les haya gustado el video. Hasta pronto, amigos.